Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Le preguntaron a Pep Guardiola, ¿el mundo del fútbol comprenderá la magnitud del éxito del City cuando usted se vaya? ¿Qué contestó Pep? No quiero irme, sencillo y al punto. En rueda de prensa, Jorgen Klopp mandó elogios a su colega del Manchester City. Pep es el mejor entrenador del mundo. La forma en que ha influido en el fútbol, muchos trofeos ganados, pero se comporta como si nunca hubiera ganado nada. Las ganas son enormes, veo excelencia, definitivamente eso es Pep. Como cada mes en la Premier League, se anunciaron los dueños de los trofeos a mejor jugador y entrenador del mes de febrero. Rasmus Heuglund anotó 5 goles y se llevó el reconocimiento, así como Mikel Arteta que condujo al Arsenal en 4 partidos durante el mes, de los cuales ganó los 4 con su equipo marcando mínimo 3 goles por partido, incluida la victoria a Liverpool por 3-1. ¿Posible venganza del PSG al Madrid por llevarse a Kylian Mbappé? Desde Francia, según Radio Monte Carlo, el París ha marcado como uno de sus objetivos en la lista para el próximo mercado de fichajes a Vinicius Junior. Además, también apuntan desde la RMC Sport y según el periodista Daniel Riolo, que el PSG definitivamente intentará hacerse con este fichaje. Y justamente en otro tema, hablando de fichajes y jugadores para el Real Madrid, le preguntaron a Florentino Pérez, que a propósito está cumpliendo 77 años de edad, si ficharía a Alfonso Davies y a Kylian Mbappé, a lo que contestó irónicamente así. Tienes que traer a Davies, ¿eh? Davies, ¿quién es Davies? Con Davies y Mbappé lo vamos a ganar todo. ¿Vienes? ¿Vienes en donde? ¿En donde? En donde. Sorpresa grata en el equipo blanco, hoy en el entrenamiento grupal ya se pudo ver al brasilero Eder Militao, lesionado desde el 12 de agosto de 2023, ligamento cruzado anterior de la rodilla, y ahora ya se empieza a readaptar al fútbol de manera grupal, aunque la estimación es que llega a competencia para mediados de abril. Tras la espeluznante lesión sufrida por Diacavi en el partido contra el Real Madrid, el jugador del Valencia ya ha sido operado con éxito luego de una luxación sufrida. Una lesión como éstas corre el peligro incluso de tener serias consecuencias como dificultades al andar, pero no ha sido el caso y así habló el jugador tras esta cirugía. Tengo suerte que ahora puedo andar, puedo hacer cosas así en el futuro. Jugados los primeros partidos de vuelta en la Champions por los octavos de final, hasta el momento tenemos clasificados al Bayern Múnich, PSG, Real Madrid y Manchester City. La próxima semana será el turno para Arsenal contra Porto, ya ve que hasta ahora la gana sorpresivamente el conjunto de Portugal, Barça vs Napoli, Dortmund contra el PSV y Atlético de Madrid que está en desventaja por un gol ante el Internacional. Para el partido que disputarán españoles e italianos, en duda está la presencia del mejor jugador del Atlético de Madrid, por supuesto Antoine Griezmann. Según manifestó el Cholo Simeone, aún no saben si el francés esté disponible para ese partido tras la lesión que sufrió en su tobillo justamente en el duelo de ida contra el Nero Azzurro. Si no alcanza a llegar para dicho encuentro, seguro sí estará para el duelo contra el Barcelona, como confirmó el DT argentino. En la Europa League por ahora se jugaron los partidos de ida en los octavos, con empate entre Sporting y Atalanta, Liverpool pasó la planadora al Esparta, Roma hizo lo propio contra el Brighton, el Leverkusen salvó el invicto sobre el final, Marsella goleó al Villarreal, Benfica y Rangers empataron, Friburgo venció al West Ham, y finalmente el rossonero venció al Slavia Praga. En Milan, el Slavia se quedó con 10 hombres desde el minuto 25, y los goles rossoneros los marcaron Giroud tras un remate de Leao al arco que el francés pudo conectar, Reinders de media distancia, Loftus-Chic de cabezazo cerrando el primer tiempo, y finalmente, tras un jugadón de Leao, Pulisic se le alcanzó a tocar para el 4-2. El Papu Gómez fue apartado de las canchas desde octubre del 2023, debido a un resultado positivo en un control antidoping que se le realizó cuando pertenecía al Sevilla en días previos al Mundial de Qatar 2022. Pues tras meses de espera, el recurso ha sido rechazado, por lo que el jugador de 36 años de edad deberá cumplir con la sanción de dos años sin jugar al fútbol profesional. Por la CONCACAMPIONS, el torneo de clubes más grande de la CONCACAF, que da cupo al Mundial de Clubes, Messi, Suárez y compañía lograron empatarlo sobre el final, después de iniciar abajo por 2-0, y ahora la revancha será en Miami. Los dos primeros goles fueron del Nashville, pero al minuto 52, Messi a pase de Suárez puso el primero de las garzas, y cuando ya todo se iba a acabar, minuto 90 más 5, llegó el cabezazo de Suárez, tras centro de Busquets para el 2-2. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!